Hola, amiguita hermosa, Hernán, ¿cómo estás? Nuevamente nosotros aquí recorriendo la Florida, hoy desde Pembroke Pants, en el Balcón de las Américas, y estamos con nuestra amiga Cintia, ¿cómo estás, Cintia? Bien, estoy yo feliz de tenerse nuevamente en nuestra casa. Cintia, ¿qué tenemos de Navidad para Nochebuena, para el 31? Bueno, yo te comento, tenemos lomo de cerdo, también estamos vendiendo pernil de cerdo, lechón asado, todos estos vienen acompañados de una salsa de champiñones o la salsa gravy, que es la famosa de nuestra casa también. Cintia, las novenas empiezan al 16 de diciembre, ahí tenemos pan de bono, buñuelos, ¿qué más tenemos pan de bono? Tenemos una silla para 4 personas, para 10 personas, para 20 personas, también estamos vendiendo nuestros productos congelados que los podemos disfrutar en nuestra casa, haciendo y recordando sus momentos en familia. Me ha un balcón delicioso. Deliciosos, Beto, crocantes, deliciosos y frescos. ¿Qué tal? Perfecto, eso es un año viejo, es tradición de nosotros, lo manejamos el 31 de diciembre para que se vayan todas las penas. Bueno, estos puñuelitos para las novenas están deliciosos, y quiero contarles una cosa, ¿dónde caen balcón de las Américas? Este balcón de las Américas está ubicado en Pembro Pines, pero también tenemos 6 locaciones más, que están ubicados en San Paul Brown, tenemos en Derby Fish, tenemos en Boca Ratón, en Boca Ratón tenemos 2, 2, 2 locaciones. Ok, Silvia, ¿y las redes sociales? Las redes sociales las tenemos en Instagram, arroba el palcón de las Américas, tenemos Facebook y nuestra plataforma digital, donde pueden socializar nuestras órdenes online, que es mucho mejor para nuestros clientes. Bueno, Cata, bueno, Hernán, que les vaya muy bien el día de hoy y nuestros chefs de vigarra corriendo toda la Florida. Bye.